El Grupo Municipal Andalucista de Marchena ha dado a conocer otros ruegos que presentará también en el Pleno de Mañana, junto con los ya conocidos. Primero, sobre la tala de árboles de la calle Enrique Iniesta, donde varios vecinos se quejan ya que se hablaba de la poda de los mismos. Es cierto que estaban cansados de las ramas que caían, pero lo único que necesitaban era un mantenimiento continuo. Por ello, los andalucistas ruegan que se informe del por qué se han talado y qué tipo de árboles van a sustituirlos. La aparición de garrapatas en el Parque de la Concordia, así que piden se proceda a la fumigación de todo el pueblo para evitar que se expanda. Por otro lado, el estado de la plazuela de San Sebastián, donde los vecinos se quejan de la suciedad acumulada, por lo que se pide que se proceda a su limpieza y se intente mantener limpio. Por último, la falta de bancos tanto en el Parque de la Concordia como en la plazuela Fray Luis de Bolaños. Con respecto al primero, se ruega que se informe por qué no se han instalado los bancos que se prometieron en su día. Y en cuanto a la plazuela, que se estudie la posibilidad de instalar más bancos, ya que solo existe uno.